En España hay en este momento un sector de la población y un sector de la política que está ya tocando tambores de guerra, incluso piden, se han atrevido a decir que vayan soldados a pelear en Siria, abogan por los bombardeos, abogan por la participación directa de España en el conflicto en Siria. Hay otro sector de la población que también es acompañado por políticos que dicen no podemos hacer una guerra allá y tendríamos más bien que actuar de otra forma. Esto me recuerda mucho a lo que estamos viviendo en México desde hace 10 años con esa mal llamada guerra contra el crimen organizado, contra las drogas, mientras ellos insisten que el ejército en las calles va a resolver los problemas que en 10 años no ha podido resolver. Hay un sector de la población, nosotros los que no creemos en eso, que les decimos sería más fácil con que tocaran los flujos de dinero y detuvieran a todos los lavadores y a todos los delincuentes de cuello blanco que permiten que los cárteles se sigan enriqueciendo y que sigan cometiéndose tantos delitos porque ellos son los que operan y manejan los dineros. Este sector de la población en España dice ¿por qué no tocamos precisamente eso? ¿Por qué no dejamos de comprar petróleo que está entrando de manera ilegal a Europa? ¿Por qué no dejamos de venderle armas a dictaduras que después ayudan y apoyan a grupos como Daesh? ¿Por qué no dejamos de ser amigos de estas dictaduras como Arabia Saudí? Y este sector de la población decide manifestarse el día de mañana porque dice que esta guerra a la que se está llamando no tiene que ser en nuestro nombre y con ese hashtag convocan a una manifestación que se va a realizar en más o menos 24 ciudades las que ustedes están viendo aquí seguramente serán más convocan a esta manifestación y esto es el comunicado, el manifiesto en relación al tema dice el comunicado los brutales atentados perpetrados en París el pasado 13 de noviembre buscan instaurar un clima y un régimen de terror entre la población levantando muros de sospecha y odio entre vecinos quebrando la vida en comunidad e instaurando la política del miedo en nuestro día a día si la respuesta a la barbarie pasa por suspender derechos, recortar libertades y encerrarnos en casa la victoria del terrorismo será total si al dolor por las víctimas inocentes se responde provocando más dolor a otras también inocentes la espiral será imparable si buscamos culpables entre nuestros vecinos y vecinas por el simple hecho de vestir o pensar diferente si criminalizamos a quienes huyen precisamente de ese mismo horror estaremos contribuyendo a apuntalar los mismos muros que el fanatismo quiere crear no podemos permitirlo el fanatismo terrorista del Daesh es funcional y retroalimenta al fanatismo racista europeo mientras nuestros gobiernos practican recortes de derechos sociales y libertades fundamentales genofobia institucional y bombardeos indiscriminados que se han demostrado ineficaces nos negamos a participar en el falso mercadeo entre derechos y seguridad aquí, en París, en Irak o en Siria son los pueblos los que ponen las muertes mientras unos y otros trafican con influencias armas e intereses geoestratégicos el odio fanático de unos no puede esgrimirse como justificación para nuevos odios nos negamos a ser rehenes del odio, el terror y la intolerancia eso sería claudicar ante el terrorismo las y los abajo firmantes creemos que la democracia, los derechos humanos y la aspiración a una paz con justicia no son un camino ni una moneda de cambio para nada sino que constituyen en sí mismos el camino y el horizonte además de la mejor respuesta contra quienes quieren acabar con ellos por eso nos oponemos drásticamente a cualquier respuesta al odio que implique más odio, más intolerancia, más muertes de inocentes y menos derechos y libertades desde el convencimiento de que en estos momentos la ciudadanía no solo no puede esconderse sino que debe ser protagonista y liderar la respuesta contra el terror nos convocamos el sábado 28 de noviembre a las 12 de la tarde en la plaza del museo Reina Sofía para mostrar nuestra repulsa a los ataques terroristas de París y Líbano nuestra repulsa a los bombardeos contra la población civil siria nuestra repulsa a recortes democráticos como ineficaces garantías de seguridad y nuestra repulsa a la política exterior belicista iniciada por el Bush Blair Aznar invitamos al resto de municipios a sumarse a esta iniciativa impulsando convocatorias ciudadanas similares contra el terrorismo, contra la islamofobia y contra sus guerras ni los recortes de libertades ni los bombardeos nos traerán la seguridad y la paz no en nuestro nombre viene el manifiesto, pueden buscarlo en la página que aparece la coloco aquí, es que no está en el campo del vídeo no a sus guerras punto es así, ahí es entonces si quieren sumarse y firmar el manifiesto creo que es importante aquí están los campos para llenarlo y bueno, están convocando sectores de la política hay muchas personalidades encabezado por Ada Colau la alcaldesa de Barcelona hay muchísimos políticos muchas plataformas periodistas escritores, cineastas mucha, mucha gente muchísima gente las plataformas son, híjole, todos los colectivos todos los colectivos empezado obviamente por el 15M de Bruselas el 15M de León seguramente si no me equivoco tiene que estar aquí Democracia Real todos los colectivos que obviamente se oponen a a que estos a que esta guerra se combata con más balas sin ponerse a a pensar que sería mucho más fácil eso que insistimos cortarles el flujo de dinero se acaba se acabaría el problema lo hemos dicho tantas veces en nuestra propia guerra en nuestro propio país del terror y parece ser que nos cansamos de abrir la boca y decirlo y decirlo y decirlo por qué no detienen a los delincuentes en los bancos los que lavan dinero como en este caso lo que está ocurriendo en Siria por qué no dejan de financiar terroristas ¿por qué no dejan de comprarles y de esta manera estar financiando a estos terroristas el petróleo que que tan que tanto dinero le aporta a Daesh ahí se los dejo compas es muy probable que asista mañana a esta manifestación solo tengo por ahí un pendientito si no se me atora nada yo creo que voy y les traeré las imágenes a ver si puedo por ahí tener algunas opiniones de de algunos compas en la manifestación saludos a todos saludos a todos ¡Gracias!